Esta historia está inspirada en un testimonio real, pero su protagonista prefirió mantener su anonimato. ¿Hace que es primera vez que le toca a Guardia Nocturna, señor? Sí, sí, primera vez. Según su informe, están sucediendo hechos extraños. Y que de repente se apareció como una sombra. De alguna u otra manera siempre se manifiestan. Yo te recomiendo que tengáis cuidado. ¿Por qué son tan pocos hombres que dicen las cosas de frente mejor? Trabajas todo el día, estás haciendo este curso en las tardes, más encima ahora Guardia Nocturna. El secreto a vos es la compañía que están muertos de miedo. ¿Podrían explicar en qué contexto cabe esta fotografía? ¿Ya contamos? Buenas noches. ¡Vamos a ver! . ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! No, no, no. No, no, no. Tienen la capacidad y el don de escuchar lo que otros no pueden. No se trata de creer o no creer, sino simplemente entender que un hecho de estas características le podría suceder a usted. El día es menos pensado. No, no, no. Tenía que hacer cosas en su casa, pero dejó la comida lista. Ah, qué bueno. ¿Y a ti te falta mucho? No, voy al tiro para que comamos juntos. Ya, apúrate. Ya. Nicolás, está servido. Ya voy. ¿Y tú? ¿Para dónde vas que estás tan arreglado? Pero si te dije, tengo que ser guardia nocturna. ¿Guardia nocturna? ¿Y qué es eso? Mamá, hoy es mi primer día como guardia nocturna de la compañía de bomberos. ¿No me digas que no vas a llegar en toda la noche? Obvio, vos. Tengo que ser guardia. ¿Tú te das cuenta lo que es eso? Mamá, qué onda. Te dije, tengo que ser guardia de la compañía de bomberos. Sí, Nicolás, pero lo digo por ti. Sí, imagínate, trabajas todo el día, estás haciendo este curso en las tardes, que son tres veces por semana, más encima ahora guardia nocturna. ¿A qué horas descansas? Mamá, no me quejo yo y te quejáis tú. No sé, pues mi amor, si encuentro que es demasiado para ti. Además, yo me voy a quedar sola en las noches cuando te toque eso. Eso es, pues. Hubieras partido por ahí. No te querís quedar solita. ¿Te da miedo? No, Nicolás, no digas le cera. No es eso. Me pasa tan bien que ni siquiera, ya te veo muy poco aquí en la casa. Mamá, ser guardia nocturna quizás va a ser algunas semanas nomás. Ya, come antes de que se te enfríe. La señora Isabel es profesora de educación básica. Enviudó hace menos de un año y su hijo único, Nicolás, que tiene 27, está haciendo sus primeras armas como dibujante técnico. Este joven tiene una personalidad muy especial. Se diría que es un poco inmaduro y por ello nunca falta alguien que intente mofarse. En estos arrebatos, decopar al máximo su tiempo y demostrar que todo está a su alcance, es que abrazó la idea de ser además bombero. Buena. Así que es primera vez que le toca a guardia nocturna, señor. Sí, sí, primera vez. Pensé que me iban a dar una bienvenida especial, no sé, que me iban a invitar a jugar pulsitos. No sabía que querías jugar. No, estoy bromeando, capitán. Terminamos esta mesita y te sumas, ¿qué me decís? Ya, pues. Sabías jugar, supongo. Eh, del montón. Oye, ¿tú sabías que estos son los compadres que te dan la bienvenida en la primera guardia que le toca? ¿Cómo eso? Eso. Que de alguna u otra manera siempre se manifiestan para dar la bienvenida, sí. Bueno, habrá que ser buena onda y abrazarlo nomás, pues. Fuera de broma. Bueno, hay harto voluntario que ha sentido cosas raras acá. ¿Cosas como qué? Como que te tocan los pies mientras estás durmiendo. O de repente he sentido una mano que te toca el cuello y el hombro cuando vaya al baño en la noche. ¿Y a usted le ha pasado alguna cosa? Yo una vez sentí que en la escalera iban subiendo unos escalones y de repente... me tocan la puerta. No quise salir. A mí lo que me pasó una vez es que estaba en la pieza y vi que de repente desapareció como una sombra. toda la ropa de cama en el suelo. No había nadie. Pero eso no va a pasar esta noche, pues. ¿Cierto, mi capi? Tome, juegue. ¿La mochilita? ¿Un cafecito? Ya, pues. Ya, gracias. Sí, obvio. Eso. Sin azúcar, sin nada. Sin azúcar. Eh, llamo. Déjale. El bombero Valentín Fierro y el oficial Adrián Solano no se resistieron a la idea de aprovecharse de la candidez de Nicolás. Y esa misma noche, se las ingeniaron para darle, a su modo, la bienvenida en su primera guardia. Haberle puesto un hilo plástico atado a la frazada para luego tironearlo desde afuera y dejarlo al descubierto es sin duda una broma que está al borde del sarcasmo y la burla. Para un bombero novato, que veía en esta guardia nocturna una suerte de ascenso y mérito a su esfuerzo, no haber caído en la dinámica de ser víctima de un fantasma, lógicamente trastocaba los pilares básicos de su integridad. Desde luego, Nicolás se asustó tanto con ese fenómeno que experimentaba por primera vez en su vida que no pudo conciliar el sueño de ahí en adelante. Aquella mañana, aún bajo los efectos de ese suceso que le impidió dormir, tuvo la casualidad de enterarse que había sido objeto de una broma. Y que sin culpa alguna se convertía en el asmo de reír entre sus pares. La conclusión dramática que este joven le dio a ese evento puso en tela de juicio la solidaridad que él esperaba tener de parte de sus compañeros. Y por sobre todo, el significado de ser bombero. Mamá, ¿todavía estáis aquí? Sí, es que llamé por teléfono para avisar que llegaba un poquito más tarde. No me podía ir sin antes verte. Te estuve llamando por teléfono. Te llamé harto, pero no me contestaste. ¿Hoy día de nuevo tienes que ir? ¿Al cuartel? ¿Sí? Obvio, pues si la guardia dura toda la semana. Dormí mal anoche, sí. ¿Y a qué hora se acuestan allá que dormiste tan mal? No sé, fue raro. No sé qué me pasó. Pucha, ¿quieres un cafecito? Sí, porfa. Ya, tengo pan fresquito. ¿Y la marisol? Acuérdate que la marisol miércoles por medio tiene día libre. Ah, entonces me lo podrías hacer tú, porfa, que te queda más rico. Yo no sé por qué te das tantas vueltas y no me dices al tiro que te lo preparé yo. Uf, mírala ahora. No, no alcanzo. Vas a tener que preparártelo tú ya. Ya, tranqui. Ya, besito. Te amo. Yo también. Ah, prométeme que a la tarde me vas a esperar hasta que yo llegue. Sí, mami, tranquilo, prometo. Besito, descansa. Que te vaya bien. La noche siguiente determinó que debería estar más temprano en el cuartel para cumplir con la guardia nocturna. El bombero Valentín Fierro y el oficial Adrián Solano aún no llegaban a su turno y en razón a que los hechos paranormales eran ficticios, se dispuso a recorrer el lugar sin temor alguno. Nunca se había detenido a mirar a los próceres de la compañía, entre los cuales se encontraban con toda seguridad valientes bomberos que habían entregado su vida en acción contra las llamas. Para este joven de mente simple, postular a medallas por valentía y coraje lo identificaba a cabalidad. Observaba las medallas que hoy forman parte de este menudo museo e imaginaba que algún día se haría merecedor a una de similares características. En este recorrido nocturno, Nicolás llegó hasta el salón principal, donde más allá de las fotografías de antaño que recordaban a bomberos que hoy están fallecidos, se fijó en el violín ubicado bajo la imagen del comandante Gustavo Astaburuaga, que según quienes lo conocieron poseía un especial talento musical. Nicolás tuvo clases de violín cuando era pequeño y algo había aprendido. El bombero Pietro, estando prácticamente solo, solo la compañía, aprovechó de gastar el tiempo jugando pool mientras sus compañeros de guardia nocturna llegaban al cuartel. Se sentía con más ánimo, pero a la vez muy enrabiado con sus colegas y se hizo el ánimo de no mostrar ante ellos debilidad. La mente de Nicolás empezó a fraguar ideas acordes a su pensamiento un tanto infantil y, dada esas mismas características, de pronto hacía gala de sus habilidades, como por ejemplo para ciertos juegos. Se había hecho la promesa de recuperar su imagen mancillada de a poquito, sin dejar que su impronta se notara demasiado. Se cree tenaz y es obsesivo. Y si bien está lejos de ser un intelectual, cuando agarra a sus presas no las suelta hasta cumplir con su objetivo. Por eso aceptó jugar con el capitán bajo el rótulo de ser del montón. La paliza que te dieron sola no... Menos mal que hijo, que eres el montón. Con esto sí querés parte del equipo. Bueno, voy a preparar un café. ¿Alguien quiere? Ya, yo quiero uno. Ya, ya igual. Sin azúcar, sin sacarina, sin nada. Ya. Oye, ¿te esperamos o jugué con el ganador? No, yo me voy a acostar, pero jueguen ustedes. Acomódate las pelotas, por favor. Las bolas. Nicolás, producto de su singular conducta, es un tanto solitario. Casi sin amigos, pero logra desarrollarse dentro de su mundo que a menudo le es hostil. Como es lógico, su madre, sabiendo que puede ser mal entendido, lo sobreprotege. Como siempre acontece en estos casos, se forma una dependencia mutua. Aún así, este joven logró hacerse visible como dibujante técnico e insertarse en el mundo laboral con cierta propiedad. Pero como es un tanto obsesivo, las burlas de las que fue víctima en el cuartel de bomberos aún rondan en su mente como un acto desleal y condenatorio. Los rostros de sus colegas bomberos permanecían muy latentes y nítidos en la mente de este joven, quien no estaba dispuesto a conformarse con un perdón. Y fue tras estos análisis muy particulares que pudo definir los planes que urdió en su mente para resarcirse, según él, de la desombra de la que fue objeto. Esa noche, Nicolás, con su plano urdido a fuego en su mente, planeó acostarse más temprano. De este modo, sus compañeros no contarían con él y jamás se atreverían a despertarlo. Según sus cálculos, ellos aún se encontraban o en la mesa de pool o fumando un cigarrillo o conversando la noche con un café, vale decir, despiertos. Se levantó para continuar con su obsesivo plan. Este tenía como objetivo levantarse y poner en su lugar almohadas que simularan su cuerpo. Tranquila la noche, ¿eh? ¿Un vasito de vida? No, no quiero. Pero sí. Sin que Adrián ni Valentín se percataran, Nicolás subió hasta el salón principal. Sin lugar a dudas, su plan no era perfecto, pero él lo elaboró la certeza que lo sería. No, 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 no. No, 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 no. ¿Escuchaste eso? ¿Están tocando el violín? ¿A esta hora? ¿Será el Nicolás? Me dijo que estaba durmiendo. Vamos a ver. Adrián y Valentín con mucho sigilo se atrevieron a indagar quién era ese misterioso violinista que osaba tocar a esa hora. En estricto rigor a ambos se veían muy temerosos y estaban siendo prisioneros de los propios relatos con que asustaron al bombero Pietro. En medio de una incertidumbre y nerviosismo que no podían controlar se atrevieron a enfrentarse a sus propios miedos. En dirección al salón principal la situación se hacía más tensa en la medida que llegaban al lugar donde sabían se encontraba el violín del comandante hasta Buruaga. Tenían la misión de indagar pero ninguno sabía con exactitud qué haría si se encontraban allí con alguien desconocido. Sin duda tanto el bombero como el oficial accedieron al lugar en la convicción que estaban frente a un fenómeno paranormal. Y desde luego no estaban equivocados ya que apenas accedieron al salón principal donde se encontraba el instrumento en cuestión no existía absolutamente nadie. Y lo que es peor este se encontraba fuera de su atril dando cuenta que alguien en efecto lo había hecho sonar. Estos dos corajudos que enfrentaban las llamas y arriesgando sus vidas ahora estaban desechos luego del episodio que habían vivido y apuraron en el tranco para abandonar cuanto antes ese lugar. Durante aquellos momentos ninguno tuvo energías para sacar el habla y emburecidos bajaron hasta sus dormitorios huyendo del fantasma del violín. Sin proponérselo siquiera Adrián y Valentín entendieron tácitamente que debían comunicarle lo acontecido a su compañero a su compañero Nicolás. Estás durmiendo. Vamos a acostar mejor. al amanecer del día siguiente en su calidad de oficial Adrián Solano debió dejar una constancia en el libro de anotaciones. El contenido decía expresamente que mientras ellos jugaban pool sintieron tocar el violín del salón principal. Entre tanto el bombero Pietro dormía en su dormitorio. Mamá. Hola. ¿Dormiste mejor tú, parece? No sé si dormí mejor pero por lo menos lo pasé bien. Ay, qué bueno. ¿Ya te vais? No, tengo unos minutitos todavía. ¿Y por qué lo pasaste tan bien? Después te cuento que ahora me quiero bañar. Ya. Apúrese para que venga a tomar ese ayuno. ¿Ok? Creo que ahora tienen que seguir practicando si quieren jugar conmigo. ¿Un cafecito? No, gracias. Ya, yo quiero uno. Yo sirvo. Gracias. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con qué? ¿Ya contamos? ¿Lo de noche? Obvio. Ese no tiene azúcar, ¿ah? Gracias. ¿Supiste lo que pasó anoche? ¿Anoche? ¿Qué pasó? Ah, yo no sé si tú sabías que en el salón hay un violín. ¿Sí? Si creo haber visto el violín, ¿qué pasó con él? Resulta que ese violín perteneció a un voluntario que era músico de acá. que cuando fallecido lo donaron. ¿Ya? Anoche estábamos jugando con el Adrián y empezó a sonar el violín. Ya. Pero a alguien les tiene que estar haciendo una broma. Bajamos y no había nadie. Estaba oscuro y cuando nos acercamos el violín tenía el arco sobre las cuerdas. Yo no entiendo qué les parece raro si ustedes mismos dijeron que aquí tiraban las ropas de cama, que sonaban las puertas. Aparte, me pudieron haber avisado. No, espérate. Nosotros te fuimos a avisar. Tú estás ahí durmiendo. ¿Sabes qué, muchacho? Yo me voy a acostar. Me voy a echar. Buenas noches. Como los planes se desarrollaron a cabalidad, el asunto no terminó aquí para Nicolás, sino más bien tuvo razones para repetir la experiencia. necesitaba intimidar al máximo a los causantes de su humillación. Para aquellos que imaginan que este hombre está devolviendo una broma con otra de mayor calibre, se equivocan, ya que para él difícilmente esto es una broma, sino muy por el contrario, es una literal venganza con todo lo que ello significa. Tras haber sacado las almohadas del clóset y ponerlas nuevamente sobre la cama para aparentar que está durmiendo, se dispuso a ir hacia el salón principal en tanto sus compañeros de guardia nocturna estaban jugando otra mesa de pool. El terror espantoso del que fueron víctimas durante el cual ambos quedaron figurativamente congelados hizo que de avesados bomberos pasaran a ser unos simples mortales cuyo único interés era no ser el centro de las burlas al interior del cuartel. Por cierto, no estaban preparados para vivir esta ni ninguna experiencia del mismo tenor. de las burlas de las burlas de las burlas vamos a ver ¿tú creías? si es como dice el Nicolás no estás jugando una broma vamos tú primero de las burlas de las burlas el A contrapelo y con evidente temor Adrián y Valentín debieron acceder a ese encuentro En ánimo de descubrir al protagonista De este verdadero concierto del terror Nuevamente sus cuerpos tiritaban Sin poder evitarlo Lo que estaba sucediendo superaba su imaginación Jamás habían sido protagonistas De hechos de esta magnitud Como tampoco pensaron que estos Volverían a suceder con tanta frecuencia Nicolás, como si nada hubiese hecho Regresó tranquilo en dirección a su habitación Quizás en su mente inmadura cercana al infantilismo Guarda una tímida satisfacción Por los alcances exitosos de su velada venganza Entre tanto Adrián y Valentín Se dirigían cautos al salón principal Sin tener certeza que la acción que estaban realizando Les era de su agrado Les era de su agrado más allá De su responsabilidad como guardia nocturno Estaban sumidos en el terror Impertérrito Este joven desarma su escenografía Sin muestra alguna de perturbación ni emoción Probablemente tendrá oídos Para percibir la reacción de sus colegas Desde el tercer piso Sin muestra Soy yo, Nico Pasa Disculpen, pero yo no sabía que ustedes dos... No, para, Nico Para Esto no es lo que estáis pensando Lo que pasa es que volvimos a escuchar el violín Bajamos y no había nadie Si el comandante está buruaga El que anda tocando allá No, para No estoy entendiendo A ver El comandante está buruaga Era músico Y cuando falleció Su esposa donó Su instrumento a la compañía Ya ¿Se supone entonces que ese señor Después de medio siglo Quiere mostrarle a ustedes Cómo toca el violín? Sí ¿Eso? Eso No, no, o sea Mira, yo sé que es difícil de creer esto, Nico Pero nosotros te fuimos a despertar Para que escuchara ahí con tus propios oídos Y tú estabas ahí durmiendo, ¿ah? Yo creo que ustedes dos necesitan descansar, ¿ah? Y mira No, no, ¿qué estáis diciendo? Buena foto Esta va a quedar para la posteridad Buenas noches Adelante Buenas tardes, mi director Te traigo la mitácora de la guardia nocturna Muy bien, gracias Salud En la fecha antes mencionada Siendo la 1.21 de la madrugada Junto al bombero Fierro Escuchamos tocar el violín Que está sobre el estante en el salón de honor Al acudir al lugar Para cerciorarnos quién usaba el instrumento Descubrimos que no existía persona alguna en el entorno Por más extraño que parezca Ya que no existe explicación terrenal a este fenómeno Y siendo la segunda ocasión que somos testigos de un hecho como este Con el bombero Fierro Suponemos que es el comandante Asteburuaga Quien está detrás de esta expresión musical Esto es lo que puedo constatar Capitán Adrián Solano Los comentarios sobre lo sucedido esa noche Se esparcieron sin control Al interior del cuartel La fama de hombres rudos Del capitán Solano Y del bombero Fierro Perdieron una gran cuota de prestigio Y sale arrancando ¿Por qué son tan pocos hombres Y no dicen las cosas de frente mejor? ¿Acaso es mentira? Además se olviden de que ustedes se rían de Nicolás ¿Sí? Resultó ser más valientes que ustedes dos Si andara acostándose tempranito Es más de valiente Lo será entonces Eso Él se acuesta temprano Porque tiene miedo de escuchar Lo que está pasando en el salón Nosotros cumplimos con nuestra obligación de guardia Sin duda Estos dos bomberos No fueron muy afortunados En su justificación Respecto a los sucesos paranormales Él lo daron Sin necesidad A Nicolás Pietro Hola, buen Nico Hola ¿Cómo te ha ido? No me quejo ¿Todo ya estáis de guardia tú? Sí Hoy en mi última noche Vale Tengo entendido que Han pasado cosas raras ¿Eso dicen? Fierro y Solano Dejaron escrito En la bitácora Que escuchaban tocar el violín En el salón Es verdad eso Yo no suelo hablar de cosas Que no me constan Es secreto a vos Es la compañía Que están muertos de miedo La verdad es que Nosotros nos hemos reído mucho Pero En la reunión de la tarde Dijeron que tú Era yo un cobarde Porque te acostás temprano Y porque no hacías Causa común con ellos Es verdad Digo Yo siempre me acostaba temprano Pero Del resto prefiero no opinar Mira Yo los conozco desde hace años Ellos se burlaron de ti Y te contaron cosas Para que te asustaran En tu primer día de guardia Y si los dos son cortados Con la misma tijera Yo te recomiendo Que tengáis cuidado De verdad Ten cuidado con ellos Porque son capaces De hacer cualquier cosa Cuando están en problemas Están muy cachudos contigo Sobre todo El bombero Fierro Gracias 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 Que tengo sueño El taco Buenas noches Buenas noches Está raro este compadre Viste que de nuevo Dieron vuelta al cuadro Del comandante Que te apuesto Que fue él Encuentro que está bien A decir verdad Tampoco le creí A tu amiga la bruja Que nos decía Que hay que dar vuelta El cuadro Para que no se pareciera Al muerto A ver ¿A qué hora Siempre suena La música del violín? ¿Por qué preguntás eso? No sé Pues porque Tú no te has puesto A pensar Que a lo mejor Alguien le habrá contado A él Que nosotros Le jugamos una broma El primer día Y ahora Él no está haciendo La broma a nosotros Encuentro que estáis Viendo mucha tele A ver En serio ¿A qué hora Suena la música De la música del violín? 12.35 Siempre a la misma hora Pero cada vez Que suena el violín Vamos a ver A Nicolás Y está durmiendo Eso ¿Y nosotros Hemos comprobado Que realmente Está durmiendo? ¿No hemos cerciorado Que sí está Dentro de la cama? ¿Lo has visto Algún pedazo Del brazo Cabeza Pelo Las aprehensiones De Valentín Fierro Tenían lógica Inspiración Y lograron Plantear dudas Razonables En el capitán Solano Quizás El perfil De Nicolás No le calzaban Con tanto nivel De sapiencia De inteligencia Como para desarrollar Un plan tan complejo Y bien urdido Sin ponerse de acuerdo Ni mucho menos Generar un plan de acción Por inercia Apenas sonó el violín En el salón principal Fueron a desenmascarar A su burlador ¿Qué weón pasa? ¿Qué están haciendo acá? Nico Disculpa que te molestemos Hasta ahora Pero abajo Está sonando de nuevo La música Sí Si lo escucho El violín Vayamos a ver No le loco Yo no voy El fampama El comandante Está buruaga Puta que son cobarde Los hueones Yo los voy a enfrentar No leco No leco ¡Gracias! 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 ¿Y no había nadie? No. Solo estaba el violín y el arco sobre las cuerdas. ¿Viste? ¿Lo creí ahora o no? Atrapado en su propia trampa, Nicolás, demostrando un coraje que él mismo desconocía en él, se atrevió a enfrentar la situación. Adrián y Valentín fueron los más sorprendidos con el arrojo espontáneo de este bombero, quien desde que se integró a la compañía fue considerado por los más listos como un pánfilo. Ahora, sin temor aparente y dando muestras de un coraje a toda prueba, se dirigía erguido hacia el ojo del huracán. Al amanecer del día siguiente, el cuartel de bomberos recuperó su actividad diaria. Y conjuntamente con ello, este joven comenzó a despedirse de su turno de guardia. Pero, tras hacer la cama y cumplir con su rutina respectiva, eludió el contacto con sus compañeros. Vale decir, no hizo el intento de ir a sus habitaciones en ánimo de despedirse, sino más bien en un acto que sólo obedece a su extraña conducta, y que por lo demás lo caracteriza de cuerpo entero, se dirigió con destino al tercer piso. El objetivo es desconocido, pero la actitud evasiva, en su claro intento de no ser visto, nos dio pie a otras lecturas, que no apuntaran a ponerle candado a su venganza. Los he mandado a llamar, porque según su informe están sucediendo hechos extraños en el salón principal del cuartel. Para que tengamos todos el mismo discurso, voy a leer el último informe de la guardia nocturna firmada por el capitán Adrián Solano. 0035 horas. Aproximadamente a la misma hora que las veces anteriores, una música interpretada con violín emana desde el salón principal. Al intentar saber quién toca ese instrumento, no se advierte la presencia de ningún ser humano. Este hecho reiterado durante la guardia nocturna es prueba fehaciente que el fantasma del comandante Astaburuaga, haciendo caso omiso de nuestra valentía, persiste en trastocar nuestra labor con su presencia. Firma, capitán Adrián Solano. ¿Esta es la razón por la que ustedes valientemente han decidido renunciar a participar de las guardias nocturnas? Sí, mi director. Mi director, nosotros nos hemos enfrentado con el mismo coraje con el que nos enfrentamos ante las llamas, pero se nos hace imposible cuando las fuerzas malignas vienen del más allá. Y si ustedes están haciendo todo con tanta valentía, con tanto coraje, ¿me podrían explicar en qué contexto cabe esta fotografía? Que, por supuesto, para mayor seguridad, he mandado a ampliar. Desde luego, una mano negra, muy negra, permitió que este incidente alcanzara niveles de conocimiento público al interior del cuartel. La mayoría de los bomberos se impuso formalmente en el diario mural de esta verdadera teleserie de terror que inundó de comentarios el entorno. Ninguno de los bomberos que componen la compañía se restó a ver la fotografía y opinar sobre la materia, permitiendo que estos rumores trascendieran a niveles que preocuparon a los altos mandos. Lo primero que quiero decirles es que requiero su promesa de que todo lo que se hable aquí va a quedar entre los muros de la compañía. Va a ser un secreto bomberil que espero que todos ustedes cumplan cabalmente. ¿Lo prometen? Sí, mi director. Según la bitácora del oficial de guardia nocturna de la semana pasada, indica que aquí, dentro del cuartel, ocurrieron hechos paranormales. ¿Es así, capitán? Sí, mi director. Silencio, por favor. Dice que durante su guardia nocturna, cerca de la medianoche, escucharon sonar un violín en el salón principal, sin ninguna lógica aparente para ellos. ¿Qué nos puede decir, bombero fierro? Sí, mi director, así fue. Bueno, y debido a estas circunstancias es que se mencionó a uno de los grandes próceres de nuestra compañía, el comandante Gustavo Asturhuaga. Que paz descanse. ¿Qué nos puede decir respecto a esta figura, cardenal? Mi director, considerando que el comandante Asturhuaga era músico, y que él donó a esta compañía su violín, mucho antes de que él falleciera. Es que a nosotros nos toca comprobar en carne propia que al parecer es él el que está tocando el violín en la noche acá en el cuartel. Con esto me refiero a convivir con un fantasma y a nosotros se nos hace muy difícil, mi director, muy difícil tener que convivir con dicha presencia mientras hacemos la labor en nocturna. Debido a estos argumentos, tanto el capitán Solano como el bombero Fierro, han renunciado a las futuras citaciones a cumplir guardia nocturna. ¿Es efectivo eso? Sí, mi director. Pero aquí falta un tercer hombre, que es el bombero Nicolás Pietro, que él presentó su renuncia a esta compañía indeclinable. Este hombre tenía todas las ganas de ser un noble bombero, pero según lo que él relata, el día que venía a cumplir su anhelada primera guardia nocturna, recibió comentarios un poco intimidantes de parte de Solano y Fierro. ¿Es cierto? Sí, mi director. Director, si bien es cierto, hay mucha verdad en todo lo que usted dice y nosotros nos arrepentimos profundamente de todo lo que hicimos, pero eso no alcanza a ligarse y no se explica con todo lo que nosotros hemos tenido que convivir con el espíritu del comandante mientras estábamos de anoche. Precisamente a eso quería llegar. En esta historia existen tantas inexactitudes que debo confesarlo como director, me avergüenza. Primero, aclarar que si bien es cierto el comandante hasta Buruaga era músico, después que él murió, su señora, que también era amante de la música, donó su violín. Pero el violín que ella tocaba, el comandante tocaba trompeta. Por lo tanto, según estos argumentos, no le podemos atribuir la calidad de fantasma, ¿no es cierto? Con todo respeto, mi director, pero nosotros somos testigos. Incluso Nicolás Pietro ha visto cómo suena el violín por las noches acá en los pasillos del cuartel. Con el mismo respeto que usted me solicita. Debo recordarle, y usted más que nadie debe saber, que aquí, en este recinto, tenemos cámaras. Pero para evitarnos más discursos, vamos a revisarlas. Mi director, yo reconozco que esto no me lo esperaba, y me parece hasta ingenioso de su parte, pero nosotros la última noche lo fuimos a ver, estaba acostado, director, estaba durmiendo, y los tres escuchamos ese violín. Bueno, veamos qué hizo esta vez el fantasma. Las imágenes develan que Nicolás se acercó a la mesa donde se encontraba el violín, y sacó desde un escondite en la parte inferior de esta, un diminuto parlante bluetooth, que encendió y apagó desde el celular. No me cabe la menor duda de que Nicolás habría sido un brillante bombero. Pero él renunció. Y apelando a los altos valores de nuestra compañía, es que le solicito, a partir de ahora, la renuncia al capitán y al bombero Fierro, indeclinable. ¡Adiós! ¿Y tú? Trabajando Sí, ya lo veo, pero... ¿No escuchaste pasar a los bomberos? ¿Y qué tiene? No sé, según la radio el incendio fue por acá cerca Y yo misma vi en la calle los carros de tu compañía Mamá Te hice caso No tengo ni la vocación ni la valentía para ser un buen bombero Entonces... Renuncié ¿Renuncié? ¿Renuncié? Tras el paso de los meses Este incidente quedó en el olvido Y la mayoría del contingente Nuevo de la compañía Ignora los riesgos que pueden correr Cuando llega el momento de cumplir La guardia nocturna Oye, escucharán eso Parece que están tocando un violín ¿Vamos a ver? Sí, vamos a ver Estos bomberos Estos bomberos acudieron un tanto confundidos Al tercer piso donde se encuentra el salón principal Pero no dejaron de embudecer Pero no dejaron de embudecer Al darse cuenta que en aquel lugar No existía nadie El director manda a pedir el libro de la guardia no forma Perfecto, bacana Gracias De nada Permiso, mi director El libro de guardia que solicitó Gracias, señorita Camila De nada 21 de octubre 005 horas Siendo la hora indicada Y durante la guardia nocturna Los bomberos arreagadas Vera y el capitán Mancilla Quien escribe Damos fe y testimonio De haber escuchado el sonido De un violín Mientras jugábamos pulso Al acudir al sector De donde provenía la música Con estupor Nos dimos cuenta Que no había nadie Y solo apreciamos el violín en su lugar Y el arco puesto sobre él mismo Como si hubiese sido recién manipulado Capitán Roberto Mancilla ¿Guardia? Sí ¿Me puede enviar el registro De las cámaras de seguridad De anoche, por favor? Sí Gracias De las cámaras de seguridad ¿Guardia? De las cámaras de seguridad El director de la compañía Revisó con agudeza las cámaras de registro Y no dejó de sorprenderse al reconocer que Nicolás Pietro Aparece nuevamente como protagonista de esta humorada Que hoy a la distancia le parecía lo menos de un humor demasiado negro Fue hasta su domicilio para exigir una explicación Perdón, ¿cómo dijo que se llamaba? Felipe, Felipe Betancourt Y soy el director de la compañía de bomberos a la que pertenecía su hijo hace un año y algo Dígame, lo escucho Bueno, es un tema delicado Pero tratándose de Nicolás, tengo la mejor intención de hablarlo con él personalmente Para evitar escándalos o una posible represalia en su contra Represalia Él apareció en el cuartel hace algunos días Y entró sin ninguna autorización de nadie A cometer una diabdura Por eso si usted me dice que va a volver pronto, yo lo puedo esperar En todo caso, no hay de qué asustarse No hay nada que no se pueda solucionar Y además, tengo súper claro que él lo va a entender Y que esto no se va a volver a repetir Discúlpeme, ¿usted está seguro de que estamos hablando de mi hijo Nicolás? Por supuesto Es más, si usted me permite, le puedo mostrar un video que tengo A ver, perdón, es que Nicolás Espérame un segundo Eh, mire, mire el video Estas imágenes fueron captadas antenoche Y ahí en ese video Nos va a evitar muchas palabras Disculpe, pero No sé qué chaponada hice Parece que copié el video que no era Pero se lo puedo traer mañana No No, no, no es necesario La verdad, don Felipe, es que Ciertamente Si esto pasó Antenoche Aquí hay una gran equivocación Porque Mi hijo Nicolás Hace un año Falleció Falleció de manera muy triste Él se compró una moto Y no sé, pasó Un tipo Una luz roja Y lo arrolló No puedo creer lo que me está contando, señor Lo siento mucho Y le pido mil disculpas Felipe Betancur Vino a denunciar un hecho complicado Y a exigir Y a exigir Que esto no escalara más allá de una simple travesura Tan propia de Nicolás Pero tras comprobar que en las imágenes de su celular Ahora él no aparece Y al enterarse además Que lleva tiempo fallecido Abandonó su hogar absolutamente perturbado Generando la no extraña sensación Que a partir de allí Su pensamiento respecto a los fenómenos paranormales Quedó marcado con la gruesa línea De un antes Y un después Moraleja No llenes de prejuicios tu mente Porque cuando debas darle cabida a la verdad de los hechos Es probable que ni tú mismo estés dispuesto a creer No llenes de prejuicios tu mente 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 No llenes de prejuicios tu mente